¡Champión! ¡Champión! Entre luz y amor Un mantra que atrae mucha paz y mucha tranquilidad Si tú estás pasando por momentos de tristeza tienes una situación que tú no sabes qué hacer y tienes una situación de esas que llegan porque, señores así como la naturaleza tiene sus ciclos así los seres humanos tenemos nuestros ciclos y cada ciclo tiene un aprendizaje un día te puedes sentir triste, un día alegre un día te puedes sentir que tú tienes un apoyo que tú tienes a Dios otro día puedes sentir que Dios no te está ayudando pero eso es parte de nuestro ritmo eso es parte de nuestra propia naturaleza humana no vale la pena enfrentarnos con nosotros mismos en ese momento al contrario, abracemos nuestra situación abracemos ese momento por el cual estamos pasando y vamos a buscar el aprendizaje vamos a hacer este sencillo ritual quiero que ustedes me escriban su nombre, su fecha de nacimiento encima de su nombre me escriben este mantra poderoso On Chan Tion que es un mantra que atrae mucha paz me van a escribir del otro lado esa situación ese problema que te está atormentando me vas a buscar un mortero o me vas a buscar un pilón de eso que utilizan ustedes inclusive para majar el ajo van a colocar ese papel me van a colocar un grano de sal me van a colocar pimienta negra la pimienta negra se utiliza para todo tipo de ritual inclusive hasta para atraer el dinero me van a colocar un poquito de eucalipto y un poquito de salvia ya ustedes saben que la salvia es salvia para todos recuerden pimienta negra sal eucalipto y le van a poner un poquito de alcanforo para quemarlo me van a visualizar esa situación sanándose alejándose de su vida y lo van a majar con la fe que Dios Padre Todopoderoso va a liberarlo de ese dolor que ustedes tienen el derecho por luz divina que ese dolor se trascienda van a decir Dios Padre Todopoderoso en este momento de luz, amor y conexión libero todo dolor tras siendo este momento me sano porque yo soy hija de Dios y porque los hijos de Dios están conectados con la luz que así sea hecho está por los siglos de los siglos amén en este momento libero dolor en este momento libero tensión en este momento disipo mis penas en este momento me siento tranquila en paz porque como hija de Dios he atraído la luz suficiente para sanarme para liberarme para sentirme contenta con mi Dios interior con mi niña interior hecho está después ustedes van a aprenderlo sabiendo que el universo lo ha liberado con la conciencia tranquila dando las gracias por anticipado yei yei durga durga ramadasa se sujun on chantion en este momento libero suelto si tiene la oportunidad de hacer este rito afuera en el aire libre es maravilloso este ritual lo pueden hacer el primer jueves de cada mes también lo pueden hacer el día de luna nueva los días de luna nueva son muy buenos para liberar tensión liberar odio sanar sacar dolor sacar negatividad eso es lo que está pasando en este momento en muchas personas que estamos llenas de rencor conectadas mucho al pasado y eso no nos permite abrir las puertas de un futuro abrir las puertas de un presente hay que soltar el pasado el pasado pasó ahora hay que abrirse a otra oportunidad esa oportunidad que está ahí en tu portal si tú estás aquí mira no es por casualidad Dios quiere que de aquí tú saques un mensaje ese mensaje que te va a liberar ese mensaje que va a soltar esas cadenas y te va a decir que el milagro está en tu vida el milagro está ahí a la puerta esta esquina eres tú que no lo puede ver y lo vas a empezar a ver porque eso es lo que Dios quiere que tú te abras a recibir para que por fin logres todo tu sueño que así sea así será hecho está después esto lo que queda y si se quema las cenizas lo van a devolver a la tierra no me lo tiren a la basura la madre tierra recibe los rituales para transformarlos y llevarse la negatividad y solamente atraer magia blanca durga 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 durga